Y directamente a la Comisión de Justicia, pues cuando le pedían que se trajera aquí una comisión de expertos o que tuvieran en cuenta el informe de los letrados del Congreso, pues dicen que no, que no, que ellos no necesitan ningún tipo de asesoramiento, que ellos se van a saltar a la ley, que ellos van a dar golpe de Estado y que la ley y el principio de legalidad vigente en España se lo saltan por el álcool triunfo. Véanlo. Señorías, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Vente? ¿Abstenciones? Ninguna. El resultado de la votación ha sido ese. Por tanto, desestimada la presente solicitud. Señorías. Pues ahí tienen, amigos, la votación de esos miserables, donde votan en contra de que vengan expertos a hablar de la amnistía. Una amnistía que es que no tiene cabida en ninguna constitución decente. Que no tiene cabida. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial? Pues que existe incertidumbre. Miren lo que dice esta noticia. Dice, incertidumbre en el Consejo General del Poder Judicial con la redacción del informe sobre la ley de amnistía encargado por el Senado. El Consejo General del Poder Judicial, con la redacción del informe sobre la ley de amnistía del 1 de octubre del gobierno de Pedro Sánchez solicitado por el Senado, pues está manteniendo un oscuro secreto. En este sentido, ¿qué es lo que está pasando? Pues por un lado, se lo han encargado a Wenceslao Olea y a la portavoz de izquierdas más cabrejas como ponentes de la citada propuesta del informe. Según fuentes consultadas, afirman que ambos vocales están elaborando la propuesta del informe con total secretismo y hermetismo. Esta situación está creando una gran desconfianza, ya que luego son los propios vocales del Consejo los que tienen que votar en el Pleno si habrán o no el informe. Olea está maniobrando para que dicho informe se entregue tras las elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero para no interferir en los comicios. Sin embargo, en el Consejo no se comparte este criterio porque estaría fuera de plazo. Añaden, atención, es que esto es el colmo, o sea, ni siquiera quieren un informe del Consejo General Poder Judicial y si sale ese informe, que sea después, señor Araujo, después de las elecciones. Claro, ya sería el informe de los letrados del Congreso, la declaración del Consejo General Poder Judicial, el tribunal es un problema y ahora este nuevo informe, que lógicamente deja en evidencia que esto no puede seguir así porque esto no es normal en una democracia. Esto no es normal. Siempre estamos en la misma situación en la cual los políticos son los que definen los tiempos judiciales. Esta no es la primera vez, Jesús. Muchas veces se han esperado, se han dilatado muchos procedimientos judiciales esperando a esos procedimientos electorales y por tanto no tenemos más remedio que afirmar que vivimos en una partitocracia, algo que ya sabíamos de manera sobrada, pero que realmente esta no es la forma realmente de comprobar que realmente los partidos políticos son los que dominan absolutamente todo el estrato de la sociedad y del Estado, tienen completamente enquistados todos los poderes, evidentemente lo sabemos a nivel del periodismo, el poder judicial sabemos que también y esto realmente es escandaloso en el sentido de que esté definiendo los tiempos de cuándo tienen que definir un informe importantísimo al cual ya por adelantado no les hacen caso como no les han hecho caso en todas las cuestiones muy importantes, ¿no? Como el caso de la ley. Pero por ejemplo, imagínese usted que este informe, lógicamente si es normal, dicen que la ley de amnistía no cabe en la Constitución. Entonces, si ese informe lo pone el Senado y le está diciendo ese informe que la amnistía es abiertamente anticonstitucional, en la mesa tendrían que pararlo. Pero es que lo van a probar igual, Jesús, porque tenemos el antecedente de la ley de violencia de género en el 2004, hace 20 años hicieron lo mismo, con informes en contra del Consejo Popular Judicial, informes en contra de la Fiscalía, informes en contra del Consejo de Estado, lo hicieron también en la ley del sí, solo es sí, que también había todo informes en contra, es decir, esto no es nada nuevo, sino lamentablemente la consolidación del lamentable régimen que estamos sufriendo en España, ¿no?